A ver si yo voy a venir, un momento. Vamos, Tony. Venga. Vamos. Bueno, no me voy a hacer presentación, pero voy a hacer esta bolsa y me van a hacer aquí. ¿Vale? Hacemos dos bolsones de 10 a 11 personas. El primer bol se llama el túnel del infierno. ¿Vale? Un equipo se pone y se reparte a cada lado todos los balones y el otro tiene que pasar todo por encima de la banca soja. El que le pegue la pelota es una vida menos. Hay tres vidas, ¿vale? Os reparto por fruto. Pues yo pego. Os reparto yo. O puedo pegar. Os lo puedo pegar. No, 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 no. De dondeonds psicoteca. Bien. Aquitado… ¡Se envuelve. ¡Vale! ¡Dilada el parque! ¡Por encima de la cuadra! ¡éis! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ...y ahora el siguiente. ¡Ah! ¡Dobre! 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 ¡Uh! ¡Ah! venga nos repartimos en los mismos equipos Se llama balón al castillo, salimos cada uno, cada tipo de nuestro aro, y tendríamos que conseguir que pase el balón antes de llegar al castillo.